1, 2, 3, va Linda, te extraño mucho Vieras que solo estoy Yo estoy aquí atrapado En Honolulu Nativa, tu piel son trago Caliente quema su sol Yo estoy aquí atrapado En Honolulu En Honolulu Linda, se me hizo larga La tranza internacional Nena, te hago estas líneas Desde Honolulu Desde Honolulu Desde Honolulu Desde Honolulu Nena, te hago estas líneas Gracias por ver el video ¿Qué te pasa?